Seccional, le hemos demostrado a propios y extraños al Estado mexicano y a los poderes fácticos que en Chiapas la gente tiene vigencia por muchos años más, que se olviden de su objetivo de pulverizar la unidad. Hoy fue una muestra de combatividad. Los trabajadores de educación asistieron para hacer un reclamo de sus derechos. La CENTE en Chiapas ratifica su lucha por la abogación de todas las reformas estructurales que solo le hacen daño al pueblo de México. Ratifica su lucha contra la reforma laboral y educativa y la ley del SICAM que dejó en un estado de indefensión a los trabajadores de educación. No es posible que eliminen al sindicato como representante de los trabajadores. El patrón jamás se va a preocupar por los derechos de los trabajadores. El día de hoy volvemos a manifestar nuestra exigencia a que se resuelva la caja de ahorro y préstamos de la sección siete. Que ya resuelvan el tema de Faves. Que nos regrese la jubilación por justicia a los veintiocho y treinta años de servicio. También que la pensión se pague en salarios mínimos y no más. También les exigimos que cumplan con su compromiso con el sector educativo y la salud. El Issste está en decadencia, pero no es casualidad. Es una determinación del Estado mexicano. Exigimos la creación de plazas en todos los niveles. No es posible que en lugar de crear plaza, presenten una iniciativa para desaparecer a educación indígena. Y aquí les decimos, no vamos a permitir que muera educación indígena. Será sobre nuestros cadáveres el que pase la iniciativa de ley. Nos vamos a preparar para esta jornada de lucha, una jornada de lucha a fondo, pero el Estado mexicano se va a topar con todos los trabajadores de la educación en la defensa de la educación pública. Por eso el día de hoy le estamos exigiendo al gobierno federal y al gobierno estatal que atienda las demandas de los trabajadores. Apelamos a la voluntad política que tengan. Deben cumplir con el pueblo de Chiapas y de México atendiendo los problemas y los temas que aquejan a toda la población. Hace un momento ingresamos a parte del gobierno para hacer entrega del pliego petitorio. Ahí en la sala de junta estamos esperando ser atendidos. Debe ser una atención inmediata por el respeto que se merece la representación sindical y el movimiento magisterial y popular de Chiapas. Al final de cuentas será una decisión del estado si no recibe la comisión. Será informado de inmediato a todos los trabajadores de la actitud que asuma la comisión de gobierno. No cabe duda, compañeras y compañeros, que todos los trabajadores están a la expectativa de lo que suceda. De lo contrario, en la próxima asamblea estatal y el congreso político se definirá el plan de acción que habrá que encabezar este comité ejecutivo seccional. A nosotros no nos queda ninguna duda que solamente con el movimiento y las acciones políticas lograremos que el gobierno federal y estatal atiendan las demandas de los trabajadores. Camaradas, un llamado fraterno a fortalecer la unidad. Necesitamos unidad ante el estado mexicano. Las diferencias las disolvemos después, las resolvemos después en nuestras instancias, pero ante el gobierno, con un solo puño, unidos y organizados, venceremos hasta la victoria. Hoy, como siempre, la sección siete, con sus dos fuerzas políticas, en organización, unidad y disciplina, hemos accionado a lo largo y ancho del país, con cada uno de sus niveles educativos, exigiendo no más sumas. Vamos por la bilateralidad y hoy, ante esta unidad, disciplina y organización, vamos a recibir al compañero Héctor Gutiérrez Martínez como responsable y coordinador de esta fuerza política del CSL. Adelante, compañero, hasta la victoria siempre. Compañeros y compañeras, como la consigna lo manifiesta, este 15 de mayo es y será en los que vengan de lucha y de protesta. Mientras los que son correa de transmisión los están festejando o los festeja el oficialismo en un lugar muy cómodo, los maestros valientes y con mucha dignidad, estamos en las calles ante este sol inclemente. Sin embargo, le decimos a los que no quieren escuchar la voz del magisterio disidente que estamos preparando nuestras condiciones políticas para una movilización de largo plazo. Y si quieren mantener esos oídos sordos, pues las calles volverán a ser del movimiento magisterial y popular de Chiapas. Hay mucho que decir, hay mucho por qué pelear y la muestra lo han puesto nuestros compañeros jubilados que hoy cobran en UMAS. La muestra la tienen nuestros compañeros de educación física, de educación especial. Los compañeros de secundarias técnicas y generales en las tecnologías. Todas las quieren desaparecer. Y lo peor, piensan que el último golpe que pueden dar es desaparecer al combativo nivel de educación indígena. Eso, si no lo podemos permitir como movimiento magisterial, compañeros y compañeras. Tenemos que sumar todos nuestros esfuerzos para conjuntarnos en un solo puño y defender a este combativo nivel. Un gobierno que se presume humanista no puede atentar contra los derechos del nivel de educación indígena. Y daremos la cara y estaremos al frente, codo a codo, hombro a hombro, para defender el nivel de educación indígena como lo ha refrendado nuestro secretario general. Y si en esta coyuntura política que viene hay necesidad de hacer lo que tenga que mandatar nuestras instancias, así lo haremos, compañeros y compañeras. Permítanme hacerles llegar un abrazo fraterno desde el Consejo Central de Lucha. Permítanme felicitarlos y dejar un abrazo que abrace a todos, porque conocemos la combatividad de cada uno de ustedes. Aquí estaremos de frente, compañeros y compañeras. Que se oiga bien y que se oiga lejos. Si el gobierno no pretende escuchar a los maestros, las calles serán nuestras y aquí conocerán la combatividad del movimiento magisterial y popular de Chiapas. Maestros con dignidad, maestros en resistencia, quien tiene dignidad no se arrodilla, compañeros, duro y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, compañeros. En el marco de nuestro mitin, las injusticias en cada uno de los niveles educativos están presentes. Ante ello, nuestros compañeros del Televach comunitario tendrán la palabra. Bienvenidos, compañeros. Hoy, en este día, felicitamos a todos los compañeros que están marchando, maestros y maestras. Un gran abrazo de parte de los compañeros del Televach comunitario. En ese mismo enfoque, compañeros, ya lo han mencionado mis antecedentes, ya lo han mencionado también mis compañeros, que hemos venido luchando, arrastrando esta mal llamada reforma educativa. Y como dice mi compañero antecesor del Medio Superior, nosotros ya somos la víctima o somos también aquel laboratorio en el que nos están explotando con esa mal llamada reforma y que nos están compactando. A través de esto nada más nos están dando entonces 20 horas a cada maestro a la semana, sin incrementos. Eso mismo viene pasando y está corriendo por toda Medio Superior, en el cual antes no se preocupaba. Tal vez éramos los primeros, aquellos que estaban explotando y siguen explotando en el interior del seno del Televach comunitario. Es por eso que a través de la reunión nacional y estatal, pedimos entonces que nuestros puntos, que lo que nos ha quejado, que se ha tomado en cuenta compañeros y compañeras. En ese mismo enfoque, tenemos el entendido que a través de la Coordinadora Nacional de Educación, hemos logrado ciertamente nuestras victorias. Aquellas que van paso a paso, pero firmes compañeros. No somos aquellos que vienen y van y nada más son puras pantallas de humo compañeros. Hacemos también el llamado fraterno a todos los camaradas de Televach comunitario que sienten ese dolor y que se aquejan del mismo dolor que tenemos, del mismo pie, de la misma muela, de ese cáncer que nos está pegando. Que se acerquen compañeros, porque hoy es cuando, hoy ha salido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y al mismo tiempo, ella es la cuna, la cuna de la Coordinadora Nacional de la Sección 7. Y en eso mismo, nosotros nos sentimos protegidos, compañeros. Por todos ustedes, maestros. Por todos aquellos que han luchado. También mis respetos para los compañeros jubilados, que a través de las victorias de los más de 43 años, han seguido en pie de lucha. Nosotros, nos corresponde seguir esos pasos. Nos corresponde seguir esa fuerza. Y nos corresponde también alinear a los compañeros, motivar a los compañeros para que no se queden guardados en sus casas, pensando que todo se soluciona con esta mal llamada reforma educativa y con estos gobiernos neoliberales. Les mando entonces, compañeros, un saludo fraterno, el bloque democrático del Televach comunitario. Hasta la victoria siempre, camaradas. ¡Duro! Vamos a darle uso de la voz a los compañeros del Conejo Bus, que...